LATIO 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 TENDA AKARI TENSI-SAMA Había muchas Había muchas Podría pasar un buen rato diciendo Las versiones Posteriori de NOSAKIRAN MARIN Pero bueno Vamos a comentar Kimi 0 Que la verdad me ha gustado Me ha enamorado esta vez Bestial No, es que esta persona Amigo, tranquilo Te me calmas Pero bueno, la verdad que el opening Esta un poquito meh La canción si me gusta Aunque si me gusta la parte final El ending es muy bonito Pero en si La historia es bestial, me gusta Me gusta mucho Así que vamos a presentar los personajes Que me encanta Me encanta Me encanta Otro sonrojo que no me pasaba Te decía tiempo Pero bueno Vamos a empezar con Yuto Valones En 3 segundos de año secundaria Sin experiencia Y un chico reservado Producido en masa No tiene muchos amigos Y su único hobby es Ver videojuegos en directo Sin embargo Termina confesándole sus sentimientos A Aruna Una compañera de clase A la que admira Y con quien nunca ha hablado Y el resultado es Inesperadamente Bueno, el mundo está a punto de cambiar Esto me recuerda Por cierto, la introducción Como la declaración Y esto me recuerda Totalmente Pero totalmente Me recuerda A... A Hashimete no Gal Totalmente Y ahí hay una Gal también Mimamente Que de hecho Es la de... La Mika de Idolmaster La que se parece ¿Vale? No es que sea ella Pero se parece ¿Vale? Un poco más que decir Vale, siguiente Nuestra querida Aruna Luna Chan La chica más bella de su grado Es una persona positiva Entre la gente más positiva que hay Ha salido con mucha... Con muchos hombres hasta ahora Así que por supuesto Tiene experiencia Supongo Aunque tiene Una apariencia llamativa Tiene una personalidad pura y sincera Y sencilla, perdón También sincera Trae al... Pobre Newton Por igual Tiene mucha experiencia molosa Pero... Te preocupa que no dure mucho Es que a ver Me da pena la pobre Luna O sea es que en verdad Me da pena porque se aprovechan de él O sea la... Los pibardos Son unos hijos de buta Estos de aquí De que se aprovechan la pobre Luna En plan diciendo Oh no sé que no sé cuánto Oh chinga no sé que no sé cuánto Y después al rato Se van con otro tío No O sea me da... Esto me da pena Luna también Esta parte me da Luna Muchísima pena O sea no Realmente lo que hacen es Chingar fun Y ya está Me olvido de ti No quiero saber más de ti Pobre Luna Es que también me jode Me jode que hable mal de ella Pero me jode bastante Que hable mal de Luna O sea los rumores que dicen Ah que no sé qué Está interesada Ya lo ha hecho Le gusta hacerlo con todos Luego se va Luego las citas Que también fue el último capítulo Luego las citas Que me cabré a mí Y al Proto también Pero bueno Las citas que nos paga Que nos hacen O sea Que cabreo de verdad Bueno Siguiente La... La bitch La... La... Curose-san María Curose El estudiante del cambio Es una chica pura y hermosa Por a mí su huevo Eh... Que captura instantáneamente El corazón de los estudiantes Eh... Varones En realidad Eh... Yuto Fue... Su compañera En realidad Yuto Fue compañera de clase De primer año secundaria Con él Incluso Ahora Yuto Todavía está un poco traumatizado Por confesar sus sentimientos A... A Curose Oiko Bestión Y se ha rechazado Ah si es verdad Si lo dije Si es la seiyu de... De Kaguya Eh... Vale Y se ha rechazado además Parece... Haber un motivo oculto Otra vez el traslado de... A ver No ahora solamente La muy hija de... La otra falsita La amiga Yavana-san Ayaka Ayaka No había reconocido la voz de Ayaka Uuuuy que rico papá La mejor amiga de Luna Y una chica... Malvada Da un poco de miedo Pero también es amable Y tiene un lado puro Quiere que Luna Sea feliz Y cuide... Y la cuida como una... Si fuera un guardián Con el deseo de cumplir su sueño Compartirse en... Manicurista en el futuro Trabaja de un parcial En un restaurante Mis galsitas al... Padre Buah Con la verdad sonrojada A ver... No la he visto sonrojada La voy a ver sonrojada Ahora por la primera vez Va a estar bestial A ver... Siguiente... Galsita... Kari Hasta la traducción Que viene como el culo Como viene la puta gana Me encanta Tomori No lo he reconocido Ni de coña Una chica única Y es amiga de Luna Y Nicole Tiene la personalidad Para decir lo que quiere De forma directa y clara Es adicta a los grupos Idols de Kpop Bueno... A Tomori le da el Kpop Y pasa sus días Muy ocupada Promocionándolos Así me gusta Ichi Amigo número 1 Un compañero de clase de Ryutong Y un amigo valioso Al igual que Ryutong Le gusta ver videojuegos En... En directo E incluso Durante el periodo de examen Está absolutamente absorto en estudiar Es bueno en matemáticas ¿Crees que sería popular Si fuera alto y delgado? Puede ser... No puede serlo... Den... No... Este es segundo Ichi San San creo que no me acuerdo En fin El valioso compañero de día secreto de Ryutong Aunque está en clases diferentes Los tres siempre salen con Ryutong e Ichi Sus calificaciones están en apuros Porque está obsesionado con los videos De... Con los videojuegos En directo Entre los tres tiene una personalidad Particularmente excéntrica Y les cuesta expresar sus verdaderos sentimientos Y el que está enamorada... Nicole ¿Vale? Shugo Ah, muy bien Un estudiante de escuela sin preparatoria Que aspira a ingresar a la escuela de medicina Conviértete en alguien con quien puedas hablar Sobre problemas complicados relacionados con el... La... No sé No era muy popular en la escuela secundaria Pero tan pronto como cambió su peinado E hizo su debut en la escuela secundaria Comenzó a volverse popular Y como resultado de jugar demasiado Se convirtió en un estudiante Johnny Y pinta a ser un hijo de puta que te cagas Eh... Vale Vamos a ver La historia, a ver Eh... Abajo viene Si Vale, a ver La introducción ¿Va a tener que deducirlo? Seguramente, ¿no? ¿O no me vas a dejar deducirlo? No me vas a dejar deducirlo Perfecto Perfecto Yo hago... Eh... La 13-14 ¿Cuál es esa, diréis? Pues ahí está Esa otra opción Vale Ryuto Bueno, es esto, es lo mismo, ¿vale? Ryuto Eh... Kashima es un sombrío estudiante secundaria El cual Debido a su un castigo Se vio obligado a confesarse a Eruna Shirakawa Una chica que... De la casta más alta de la escuela Y admirada por todos Estos... Muy contrarias personajes Acabaron siendo Por alguna razón Inesperada pareja Ahora ya tienen amigos Y formas diferentes Distintas de divertirse En casi todo Y sin embargo Aceptándolo empiezan a procesarse entre ellos Uy... Vale, esta es en la descripción, ¿vale? Tampoco os rayéis mucho Tampoco hay mucho cambio Pero bueno Literalmente es por una apuesta Porque dijeron Eh... Estos amigos no saben no sé qué Mira, pues el que saque menos nota Tendrá que hacer lo que diga El que ha sacado Más nota O... Perdón El que ha sacado Más nota Tendrá que hacer el caso El que ha sacado menos nota Pues al final Nuestra brota Ryuto acaba sacando Más nota Prueba todo El que lleva el pelo Y... Básicamente al final Le dice Me te vas a confesar Que te gusta Y dice No me gusta nada Y de repente recuerdo el primer capítulo Ah, sí Luna Que le presté mi lápiz Y ya me enamoré de ella Simpático Como yo me miro Pero ahí fue acabada Todavía más de Wataru En fin Eh... Poca cosa más Se acaba confesando Y ya está Y me encanta El primer capítulo Lo tiene todo Es que literalmente El primer capítulo dice Ah, no sé qué Me acompañas a casa Ah, no sé qué Vamos a mi casa Ah, no sé qué No están mis padres Ah, no sé qué Vamos a mi cuarto Ah, no sé qué Vamos a chingar Eh... Perdón... No, pero en serio Al final Luna se empieza a desnudar Pensando que van a hacerle El... El tras tras por detrás Y en verdad Eh... El Yuto es un simpático de nivel extremo Que ha aprovechado la oportunidad Perdón... No, pero ha ido bien O sea... Literalmente poco a poco Ha ido expresando su amor A... A nuestra querida Luna Es que son muy coquitos A ver... Yuto literalmente Es muy yo en el amor Ya lo he dicho varias veces Muy... Muy inocente Pero bueno El capítulo número 2 Pues bueno... Fue la cita de hecho La primera cita que tuvieron Que la cual... Eh... ¿La cita fue? ¿O no fue la cita? Creo que sí, eh Creo que sí fue Sí, fue la cita Fue la cita en la que quedaron Y tal Y pues se divirtieron De hecho descubre que... Bueno, nos cuenta que sus padres Se conocieron a secundar y tal Y empezaron a salir Se casaron Y todo cuando terminaron Pero que después Al cabo de un tiempo Se separaron Y ya está Con lo cual... Pues... Como que de cierta manera Esto nos cuenta Luna De que ella quería Adelantarse a esa adulta pronto Pero... Al final Yuto Con una expresión clarísima De... De coches Le acaba diciendo de que... De que... Tú vives la vida del máximo Y tal Y tal Es para divertirse y está bien Lo cual no está nada malo Como yo que ha sido aislado Que no tenía nada que hacer Y esto Lo cual tiene envidia De la vida de Luna De que se ha divertido y tal Y que es... Y que no... No ha pasado mal del todo Porque ella... Ella ha tenido sus momentos malos No lo ha pasado mal todo Y se ha divertido He vivido lo que viene siendo La... Juventud de estudiante Y ya está ¿Sabes? Nada mal La sonro jamás Por cierto Y por cierto Le compré una carcasa Que estuvo muy bonito La carcasa... 10 de 10 Para que va a mentir Y claro Al final se presenta la amiga y tal La otra amiga La pibarda De que... ¡Oh! Cambio de escuela Y aparece la... De la otra Y... Me peta la mente Me peta la mente Y... Y ya está gente Ya está Ya está Me peta la mente Y después de... Cabronaza Que nos recuerda De hecho Le confiesa a Yuto A Aruna De que... De que hace tiempo Se enamoró una chica Y le confesó Y que esta no le correspondió Y tal Y pues... Eso... Que de ahí ha sido hasta Aruna Unos cuantos tiempos después Que ha aparecido Y ha surgido el amor Pero que hacía tiempo Que no sentía eso Así que... Eh... Nice Bueno el capítulo 3 fue... Que básicamente Nicole Se reúne con... Con Yuto Y claro Piensa que le va a pegar O le va a hacer algo No se que Que siempre estaba enfadada La pobre Y al final acaba diciéndole Que es el cumpleaños De Luna Que quien tiene pensado hacer Que no se que Y le pide consejo Le ayuda Y todo Y pues bueno El día del cumpleaños Pues... Piola Le sale todo bien Muy bonito Y tal Y está contenta Luna Que por cierto Por cierto Mucho me olvidaba En el capítulo Cuando quedan Nicole Y... Y decir Guataro Sin querer Por la cara De decir Guataro Y... Y Yuto Pues... Estaban hablando y tal Fuera y de repente Vemos que... Alguien de fuera Toma una foto Era una chica Por las uñas Así que... Eh... Nada Al final... Se disuye esa foto Después vemos que aparece Al día siguiente Está esperando Nuestra querida Yuna Está esperando a Ryuto Y... Básicamente Le dice No se que No se cuanto Se sentía celosa Vale Pero básicamente Al final es una sorpresa Por su cumpleaños y tal Y... Nada El día del cumpleaños Fue con tapioca Ir a por varias tapioca Comiéndose De verdad Fue muy bonito Y pues... Claro Luna dice Tengo que pagar Y dice No, no, no No te preocupes Pago yo Como... Como buen proazo De las citas El Ryuto Y... Nada Al final pues dice Ay no tengo nada para tu cumpleaños Se va a regalarte los 100 No se que No se cuanto Y le dice No pasa nada Mira Le coge el mapa Donde había estado investigando Todos los tapiocas y tal Y... Al final dice que ese es su regalo Y tal Y al día siguiente en la escuela Pues empieza a difundir rumores De que... Ella es una interesada De que... En los cumpleaños Pues como que... O cuando la invitan a salir Pues como que ya no paga nada Justo viene el flashback de Ella quería pagar Y... Yuto dice que no Eh... Lo del... Lo de que quiere 20.000 cosas de regalos Y tal No se que, no se cuanto Y si no haga nada Pues se enfada Literalmente Luna Le pide lo mas humilde El mapa que le había hecho Para ella Para la cita Pero bueno También por cierto La escuela María Casualidad de la vida Es justo La profe dice Eh... ¿Donde hay sitios? Hay 20.000 sitios atrás Eh... Aquí adelante Al lado Esta mesita Al lado del Ryuto En plan de... Me cago en la puta Bueno empiezan a hablar Seguramente Dicen Entonces Yuto Dice perdón por otra vez Y tal No se que En fin Que me cuentes Otra... Otro cuento chino Que no Eh... Vengas a hablar de eso El caso El caso que básicamente Al final pues Están dialogando Y tal Y hablan de Luna Al final Eso es al final Lo otro y al principio Y la acaban contando De que De que se le dio Los rumores Y tal No se que No se cuanto Y dice que tendrías que juntarte con esa Que no se que Sabes En plan de... Eres... Eres mio Eres mio Que dice loca Que dice Que dice Si ahora se da la Luna Bueno que es que De hecho Le cabrea todo lo que empieza a decir Este... María Le empieza a cabrear todo lo que dice María Le empieza a cabrear bastante Bastante Le empieza a cabrear porque Claro no le gusta que hable mal de ella Y de hecho hubo un momento que alguien Un chico se lo llevó para confesarse Y dice que es un chico fracaso No se que no se cuanto Que esto es aparte perdón Y diciendo... Por eso no quiere que se lo entende nadie No se que no se cuanto En verdad si Eh... No quiere que se enterebe Porque no quiere causarle problemas a Luna Más que otra cosa Pero bueno Que... Obviamente que Luna dice Da igual si lo dice o no Ella va a respetar la decisión de su pareja Volviendo al tema De la María Bueno cuando se enfada y tal Y dice que la conoces Sabes con quien esta saliendo No se que no se cuanto Y dice si esta saliendo conmigo Y grita al aire Estas saliendo conmigo Y todo el mundo se entera Y ahí acaba el capítulo Pero... En verdad hizo bien Osea... No voy a aguantarte No voy a aguantar De que faltes el respeto Así A la... A la... A la... A la... A la Vesto Waifu No lo voy a permitir Así que nada Lo hizo bastante bien Y ahí acabó el capítulo de hecho Me dejó... Flipando Y dije... Uff... Con dos huevos amigo Con dos huevos Y ya esta... Pero bueno... Es el numero 4 Vamos a lo que nos importa Que me he enredado demasiado Para aquellos que tienen experiencia Tu no tienes experiencia Una historia de celos Yuto declara frente a sus compañeros Que es el novio de Luna Luna también les dice a todos Que están saliendo con Yuto María ha salido silenciosamente Del ruido de su salón de clases Hija de puta Eh... Yuto la persigue Y le pregunta Por qué difunde malos rumores Sobre Luna Entonces María empezó a hablar De su increíble relación con Luna Es que... Curiosamente... A ver... Y lo han contado Esto es del pasado Pero es que... Este... No tiene sentido esto Osea... Literalmente... Ya lo van a contar Lo van a contar Pero es que hay relación entre los dos Y es que es cronología En plan de... ¿Por qué? Porque... Y de hecho Cuando se presentó María Se enfocó Osea... Yuto estaba mirando Ahí... Estaba mirando Y después se voltó a ver a Aruna Y la veíamos como... Bueno, no se le veía la cara Se la veía como seria Osea... Tipo... ¿Pero folador? Pues eso... Pero sin el pelo folador Pero sin la mirada Así que... Ya veréis por qué En fin Vamos aquí a la... A la... A la pibarda esta La María... Preocupada... Cabrona... Duna y... Yuto ahí hablando tranquilamente Lugo y Chini... Están ahí... En plan de... En plan de... Maldito... De gracia... Hijo de... Yuto se da cuenta... Después... Al cabo de... Lo que acaba de decir... Lo que acaba de decir... En voz alta... Grande... Y... Y... Duna pues... Como que... Era esperable... Muy bien hecho... Muy bien hecho... Yuto... O sea... Yo... Lo celebro... Muy bien... En fin... Y bueno... Vamos aquí a... A Luna como... Ceilosísima... Cabadísima... Emputadísima... Está... Está... Emputadísima... Chica... Tuvieses tu oportunidad... No quisiste... Te jodes... En fin... Así que vamos a ver... Que nos alavances para... El capítulo del viernes... Así que hay poco más que decir... Que al disfrutarlo... Ya lo comentamos... De hecho... 場illa el pasión de juglla profunda... Másara terminarlo... Te razonudo... Deniéndome. Quemn泊ir... En unوع... Te razonudo... Conozco... Conozco... Eres toda... Vale... Pero... Los bebidas... No hay bulla Vale, eso me gustó Vale, he volvido al tema Me encanta que el avance lo haga Nicole Ya veremos cuando haga los avances con este Ya más Con el novio Ya veremos Eso va a estar God no Lo siguiente va a estar God Gracias, eh Vale, empezamos aquí a Ryuto y a Aruna Están los dos juntos Viendo algo Y sonrojamente Ryuto Es que Es que es pecado Es que es mi Mari ¿Vale? Presime el episodio Por cierto, todos los avances lo hace Nicole ¿Vale? Como digo, vemos aquí a María celosa Molesta Vemos el tú sin experiencia se pone celoso Del tú con experiencia Vamos aquí a una pequeña Luna Y una pequeña María Del pasado Vemos con una alegría y otra tristeza Vemos aquí que está en plan de ¡Mierda, qué hecho Ryuto! Luego, Luna está emocionada y sonrojada Están en clases a la salida Está feliz Ryuto Es celoso El condimento del amor Es que eso es el pan, eh También está enfadado De repente, vemos que Ryuto se acerca a María Y María se sonroja La está abrazando No me hagas un Wataru, eh Bueno, vemos que le va a dar Hay una cita, otra cita más Es que vemos aquí, Luna está dando una especie de huvento a Ryuto Son rojadísimas Y Ryuto en plan de ¡Eh! Historia de nuestros celos El tú sin experiencia se pone celoso del tú con experiencia Vale Pues poco más que decir No hay estos comentarios de aquí A ver Los productos están casi nuevos Si son hijos de puta Ella es feliz, ¿vale? Aunque sea con el hijo de puta Eh, Sayu Déjenla, por favor Me la respeto Y encima que me han pegado Eh, tremendo guionazo Pero guionazo Guionazo Tu en verdad es un pibardo En la mentalidad de la pibarda De un pibardo En fin Y fui sabosa Eh Y Luna A ver Me la respetan a Luna, ¿vale? Repito Me la respetan Me la respetan Igual que pedí respeto a mi Sayu Me respetan Me respetan A la Luna No debíamos ¿Cómo le dieron? Sí Los Japos Que literalmente Crítico lo buscan todo Bueno, pues poco más que decir Que vamos a ver Los celos que va a sentir Luna Hacia María Y María Hacia Luna O sea Ya esto va a ser Recíproco celos Por eso decía En el opening Que te lo espoilean Esa pelea De 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 celos extremos Veremos Que va a pasar Team Luna Team Luna Team Luna En fin Ya vais a ver Ya soy simpático de Luna Me la pela Y me la pela Admitirlo Eh Sigue poco más que decir Que veremos que estar Para el capítulo del viernes Repito A full con Luna María Que te follen Que te follen Y poco más que decir Cerro de María Ya veremos Que moto le ponemos Ya veremos Así que poco más que decir Yo aquí lo dejo Y nos vemos Ale Hasta la próxima Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!